7 cosas que no sabías porque eran de ese color Número 7 ¿Por qué la Coca-Cola es negra? La Coca-Cola en un principio fue inventada por un farmacéutico, esto en 1886, para ayudar a la digestión. Se dice que al principio su color era verde, esto por sus ingredientes naturales, pero que ese color no le gustaba a la gente. Es por eso que decidieron cambiarle de color al que tiene actualmente, el cual es caramelo, ya que en esa época los caramelos eran muy populares y tenían ese color oscuro. Sí, la Coca-Cola está realmente pintada de color caramelo. Número 6 ¿Por qué los lápices son amarillos? Si cierras los ojos y piensas en un lápiz, lo más seguro es que te imagines uno de color amarillo, ya que es el color más popular en los lápices. ¿Pero por qué tiene ese color? Bueno, es que hasta 1890 los lápices eran de color oscuro o simplemente madera sin pintar, pero estos eran de muy baja calidad y se rompían muy rápido. En ese año, una empresa austriaca inventó un lápiz muy bueno y de mejor calidad, y para diferenciarlo del resto, lo pintó de un amarillo brillante. El lápiz fue todo un éxito, y por eso todas las demás empresas de lápices le copiaron el color. Número 5 ¿Por qué el chicle para hacer bombas es rosa? Si te gusta hacer bombas, te habrás dado cuenta que los mejores chicles para hacerlas son los de color rosa. Bueno, esta es la razón. Hasta 1928, los chicles simplemente eran gomas de mascar, pero entonces una empresa creó un chicle que era poco pegajoso, pero bastante elástico. El cual fue el primero con el que se hizo bombas. Este chicle era el Double Bubble, el cual rápidamente se volvió muy popular. El color rosa es porque cuando se inventó este chicle, los creadores no tenían otro colorante para pintarlo más que el rosa. Es por eso que desde el principio, el color de los chicles que hacen bombas es rosa. Número 4 ¿Por qué hay tantos autos en el mundo de color blanco? El color más popular de autos en el mundo es el blanco. Por eso de cada tres carros que existen, uno es de ese color. Y esto es por un simple mito. Y es que la gente piensa que así como la ropa blanca es más fresca que la ropa oscura, un carro pintado de blanco es más fresco que uno negro. Pero esto es una mentira. Según estudios, no importa de qué color esté pintado el carro por fuera. Lo que realmente importa es el color que tienen los asientos y la parte de adentro del vehículo. Sí, entre más claro sea por dentro, más fresco es. Lo que sí es una realidad es que si los carros son blancos, se notan menos los rayones. Número 3 ¿Por qué la ropa sexy es de color rojo? Se ha demostrado, según estudios, que el color rojo es muy llamativo para la vista de las personas. Y que cuando la gente lo ve, siente deseo y provocación. Además, curiosamente, se ha comprobado por estudios que cuando las mujeres están en su etapa más fértil, se visten de rojo para atraer la atracción del varón. Es por eso que el color de la ropa sexy es el rojo. Número 2 ¿Por qué las batas de los doctores son blancas? En la antigüedad, los doctores y hospitales eran bastante sucios. Los doctores ni siquiera se lavaban las manos. Cuando se dieron cuenta que la suciedad mataba a los pacientes, decidieron tener limpieza al extremo. Y como el color para detectar más fácilmente la suciedad es el blanco, ellos decidieron ocuparlo para poder saber si estaban sucios. Número 1 ¿Por qué las novias se visten de blanco? Muchos creen que las novias se visten de blanco por pureza. Pero esto es falso. En la antigüedad, las novias se vestían de cualquier color hasta negro. Fue hasta 1840 cuando la reina Victoria de Inglaterra decidió casarse de blanco. Y así este color se volvió muy popular. Sí, porque una reina lo ocupó. Esta boda fue la más espectacular de la época. Y por eso es que todas las mujeres querían verse como ella, como la reina. Sí, el blanco de las novias no significa pureza. Simplemente fue la copia de una reina. ¡Suscríbete al canal!